Yo estaba en una cama muy, muy precaria, se puede decir, porque estaba muy vieja. Y de vieja, pues bien honda, y duele la espalda, y muchas incomodidades. En cambio, con esta de aquí, yo ni me voy a levantar, yo lo siento. Aquí voy a dormirme, ¿verdad? Está muy bonita. Realmente, pues agradezco al señor presidente de la República, su gabinete, al señor acá, al doctor Francisco Alaví. Porque realmente se están preocupando mucho por lo que es la salud.